¿Qué tal? Como sabemos, el circuito de Fórmula 1 que iba a estar en la ciudad brasileña de Río de Janeiro que en Stambi, las autoridades de este país tiraron todo luego de tener la negativa burocrática de medio ambiente, de querer un circuito en Río de Janeiro, habría que buscar una nueva sede oficial. Bueno, Liberty Media encontró un socio en el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que la Fórmula 1 regresara a Río de Janeiro reemplazando el circuito José Carlos Pache, o también conocido como Interlagos, que se encuentra en Sao Paulo, a unos 500 kilómetros de distancia. Bueno, para el emplazamiento de este nuevo trazado se había elegido la zona de Deodoro, un barrio de extensión reducida donde apenas habitan 10.000 habitantes y donde destaca las infraestructuras ferroviarias y las instalaciones militares que están prácticamente abandonadas. Bueno, en este segundo punto se quiere construir un nuevo trazado de carreras usando dichas instalaciones y un pequeño bosque, el de Camboata, inaccesible para las personas porque únicamente está usado para ejercicios militares. Bueno, para la hipotética construcción de este circuito, algunos árboles deberían ser talados y a pesar de la temprana promesa de compensarlo con replantaciones en lugares próximos, el proyecto se dio frente con la negativa de distintas asociaciones, incluyendo al británico actual monarca de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, que se mostró contrario a que se tocara un solo árbol. Ahora solo falta comprobar si tanto Liberty Media como el promotor de la cita tratan de buscar un nuevo emplazamiento a este trazado, o si de manera definitiva, para satisfacción de los fanáticos, que Interlagos gane esta batalla. Y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.